Chacapón, Chacapón ¿Qué mal es la gente? Ya no somos humanos, a ellos preguntaron por qué ¿Qué mal es la gente? Ya no somos humanos, a ellos preguntaron por qué Maldito dijeron, si no soy casado, no es así, el mundo también Maldito dijeron, si no soy casado, no es así, el mundo también Chino, Cheo, José Miguel, feliz 5 aniversario José Miguel No dicen perdido, porque no es absurdo, que mal es la gente, que no son suelos, a ellos preguntaron por qué ¿Qué mal es la gente? Ya no somos humanos, a ellos preguntaron por qué Maldito dijeron, si no soy casado, no es así, el mundo también Maldito dijeron, si no soy casado, la ley es así, el mundo también Remember this made by Robert три HaLaughs la new y mal es así Maldito dijeron loops líder ner Adelante Chato Torres, carajo